Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este video está patrocinado por Vadoria, así que si utilizas el código BRENDA vas a tener el 20% en estos productos y en todos los productos que encuentres en su página oficial. Hacen envíos a todo México y la verdad es que todos estos productos son muy lindos. Si eres nuevo, por aquí me presento, yo soy BRENDA y sí, hoy voy a recrear un video que hice hace como dos años o tres donde fui a comprar útiles escolares con solo $200 pesos. Entonces justamente eso es lo que voy a hacer en este video, voy a utilizar la misma cantidad de dinero y el mismo lugar nada más que voy a compararlos con el video anterior para ver si los precios siguen siendo lo mismo, si cambiaron algunas cosas en estos dos años. Y bueno, yo aquí tengo el ticket de lo que compré, entonces ahorita les voy a mostrar con mayor detalle qué fue todo eso que yo elegí y también cuál es el precio de cada una de las cosas que yo escogí. Ya estamos aquí en la sección de útiles escolares y lo primero que voy a agarrar es esta pluma. Siento que las plumas negras son súper básicas y a mí siempre me hacen falta. O sea, creí que estos eran gomas pero realmente sí son crayolas, entonces esto en realidad no lo vamos a ocupar mucho. Están estos bolígrafos pero son como tinta neón que no me agradan del todo. Por este lado ya hay espacios vacíos y algunas cosas están revueltas. No sé si vine ya con muchos días de que pusieron las cosas, no lo sé. Aquí este marca textos yo creí que tenía algo en especial pero en realidad no, es muy, muy normalito. Aquí están estas gomitas y bueno, estas gomitas me gustaron mucho, solo es que estoy viendo algunos diseñitos porque como las cosas están revueltas, entonces aquí tengo como que elegir. Yo solamente me voy a llevar estas dos porque en realidad me gustaron. Estas plumas a mí me gustan mucho y antes vendían paquetitos de cuatro pero siento que así sueltas están bonitas porque yo nunca usé algunos colores. Aquí hay más cositas pero ya está vacío. Hay unas cosas que ya están revueltas, este es un marca textos pero no me gustan. Un sacapuntas sí nos vamos a llevar porque no tengo sacapuntas. Elegí este moradito y por acá vean estos lápices. Me gustan más estos que los que estaban hace dos años. Aquí me voy a llevar estos dos y vean aquí hay otras gomitas. Estas gomitas yo sí las llegué a ver hace dos años y el precio se mantiene. Entonces siento que eso está padre. Entonces aquí voy a checar a ver qué figuritas hay y también me voy a estar llevando algunas de estas. Vamos a seguir viendo a ver qué más cositas hay, qué cosas me interesan. Tienen stickers pero no me gustan. Entonces en realidad estos yo no los voy a usar. Sí son más como para la escuela, ¿ok? No hay como tanto que yo usaría como para decorar tarjetas y ese tipo de cosas no encontré. Entonces aquí no voy a llevar nada. Encontré estos post-it que, bueno, a mí me encantan. Yo siempre tengo. Entonces vean los que encontré. Algunos de estos me voy a estar llevando. No lo sé, te voy a checar. Y en toda esta parte tienen como las cositas que son de precios más elevados. De aquí seguramente no voy a estar llevando mucho. Vean, estos no sé cómo funcionen. Son tres, el paquete vale 32 pesos. Pero si te los llevas sueltos valen 10 pesos. Entonces si te llevas tres sueltos son 30 pesos al empaque que son 32. Aquí solamente me voy a llevar este. Voy a checar a ver qué otras cositas hay. Y sí, voy a seguir buscando a ver si encontramos otra cosilla que sea interesante y esté dentro de los precios que estamos poniendo para este video. Encontré plumones que sí están elevados en el precio. Por ejemplo, no llevaría muchos de esos. Estos post-it no me gustan. No tienen adhesivo y el papel se ve un poquito de menor calidad. Esta cinta siento que también está súper bien. No la necesito en este momento así que la voy a dejar. Siempre he querido un pegamento. Esto es de barra morado. Nunca he tenido uno así que decidí que sería buen momento para comprar uno porque en realidad no tengo pegamento en barra y sí necesito uno. Entonces no sé, me pareció buena idea que fuera este morado. Ahora en la parte de por acá hay más cosillas. Encontré algunos colores, pero en realidad están muy elevados el precio, más de $150. Aquí hay cositas revueltas, tijeras, eso ya lo tenemos. No lo necesito. Quiero un folder, en realidad estaba buscando una carpeta, pero no encontré alguna que me gustara. Estas plumas están bonitas, pero no las voy a llevar en realidad. Pero siento que están lindas. Entonces, como ando buscando cosillas que sí vaya a utilizar, vean estas cintas. Estas definitivamente me las voy a llevar porque siento que son bonitas. Soy fan de las libretas y también voy a elegir una libreta porque, no sé, en cualquier momento puedes utilizar una libreta. Entonces me voy a llevar. Ahora, vamos a empezar. Cada uno de estos lápices me costó $2 pesos. El precio se mantiene a los de dos años, pero estos diseños me gustan más que los de hace dos años. Me gusta mucho más este diseño. Este sacapuntas me costó $6 pesos. Siento que está bien el precio porque lo que me interesa de este sacapuntas es que tiene como este espacio para ir dejando la basura. Porque, no sé, nunca me ha gustado los sacapuntas que tienes que sacarle punta y rápido ir al bote a tirarlo. Siento que esto te ahorra un poquito de tiempo al momento de que estás haciendo algo. O sea, puedes sacarle punta a tus colores y hasta que termines ir a tirar todo. Entonces, me gusta también el lápiz. No se le cae la punta. Es de muy buena calidad. Aquí estos post-it encontré de dos tamaños. Ahorita les voy a enseñar. Este me costó $28 pesos. Y vean, tiene bastantes hojitas, pero les voy a enseñar otro que agarré uno en tono rosita, pero este tiene menos. Este realmente vale menos porque tiene menos. En realidad, este me costó $16 pesos. Entonces, aquí se ve la diferencia de cada uno de ellos. Aquí es pues que elijas realmente cuánto es que quieres gastar. Me gustaban los dos colores y yo sé que estos tarde o temprano los voy a usar. Esta plumita me costó $2 pesos. Entonces, siento que también estuvo bien el precio. No tiene nada de especial, simplemente que es negra. Pero siento que este es algo súper, súper básico. Entonces, por eso yo elegí una. Estas plumas me costaron $4 pesos cada una. Y para mí está súper bien porque en el paquete salen más caros y hay colores que yo casi nunca utilizaba. Las dos pintan perfectamente, no hay ningún problema. No es tinta de gel, es una tinta normal, pero siento que está bien por el precio. Siento que está muy, muy bien. Y no sé, las dos me gustaron. Compré estas tres gomitas y cada una me costó $2 pesos. Siento que está súper bien el precio. Estas gomitas me gustan porque desde el año, hace dos años que las compré, son gomitas que tienen un diseño bonito y que no te manchan las hojas. Entonces, siento que eso es súper, súper importante. Porque a mí ya me ha pasado que compras gomas bonitas, pero que te manchan las hojas. Entonces, en realidad no sirven. Pero estas sí. Entonces, es lo que me gustó de estas gomitas. Entonces, siempre que las veo, siempre elijo varias. Porque siento que sí funcionan. Estas, yo creí que valían menos, pero cada una costó $6 pesos. Siento que comparación de las otras, pues sí es tan cara. Así el tamaño no es como muy diferente. Entonces, no sé, siento que no las hubiera comprado. Esta, siento que todo el mundo necesita una cinta. Entonces, aquí tengo esta. Esta me costó $32 pesos, pero siento que vale la pena. Elegí estos dos, que son marcatextos. Cada uno me costó $10 pesos. Siento que los colores son muy bonitos. Ahora, tengo aquí esta libreta que me costó $22 pesos. Esta vez la compré porque hace dos años compré una por $40 pesos. Y esta está mucho más linda que la que yo compré hace dos años, en realidad. Entonces, aquí voy a probar los marcatextos. Para nada más checar que si sean colores pasteles, como anuncié pues aquí su empaque. Porque son todos los pasteles y en realidad sí. Estas dos cintas siento que están súper bien. Me costaron $12 pesos. Y son dos. Entonces, cada una sale a $6 pesos. Entonces, creo que está muy, muy bien. Y vean esto, son rositas con dorado. No sé, a mí me encantó. A partir de hoy, estas son mis favoritas. Vean, no sé, realmente siento que el diseño es muy bonito. Y por $6 pesos para mí está muy bien. Compré este pegamento porque ya necesitaba uno. Siento que está muy padre. Yo quería uno así moradito. Y bueno, este me costó $35 pesos. Siento que estuvo bien porque es un pegamento grande, no es el pequeñito. Y no sé, me agrada. Quería uno moradito, entonces siento que está bien. Y lo último que compré fue este como tipo folder, carpeta. Es como más folder. Ahorita se los voy a mostrar. Vean, lo que me impresionó es que tiene varios plastiquitos en la parte de adentro para guardar hojas. Y tiene bastantes. Este me costó $22 pesos y creo que fue de lo mejor que compré. Porque en realidad sí tengo varias cosas que quiero guardar. Y este me ayudaría bastante. Y no sé, vean, vean. No sé cuántos trae, pero son muchos. Y eso me gusta bastante. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que este video te haya gustado. También este es el último del especial de regreso a clases 2023. Pero la verdad es que me emociona porque tengo muchos videos por ahí que quiero sacar. Vamos a modificar el cuarto. Entonces te voy a enseñar todo el proceso paso a paso. DIYs de cosas fáciles, baratas que puedes hacer tú para tu habitación, para que se vean bonitos, para tu estudio, para donde quieras. Y también voy a traer por ahí algunos capítulos nuevos del Drip Store Makeover. Y de algunas otras cosillas que se me ocurren. Así que hay bastantes videos para todo este año. Y pues nada, yo me despido. No sin antes decirles que los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.